No, Mr. Donnelly, la verdad no sabemos de qué anomalías habla. De las que normalmente ocurren cuando deciden planear esas bacanales como la del día de anteayer. ¿O es que ya no la recuerda? Vagamente. La verdad estaba muy ocupado para saber exactamente en dónde estaba. ¿Por qué no deja esas facultades de payaso para preparar un stand-up? Pero después de la reunión, señor, estamos hablando de cosas serias. Mi informante dice que en esa fiesta hubo droga y alcohol sin ninguna restricción. Eso es absolutamente falso, Mr. Donnelly. Lo dudo. Más aún considerando sus antecedentes y el hecho que el nombre del colegio estaba en todos los chismes al día siguiente de la fiesta. Ay, es verdad. No sabemos de qué habla. Qué curioso, señorita Domínguez. La fiesta se hizo justamente en su casa, vea. ¿En mi casa? Ay, yo no me acuerdo. Sí, ya, ya. Tengo claro que ustedes son de los que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. No creemos. Estamos seguros de eso. Se equivoca, señorita. Lo único seguro acá es que no voy a permitir más sus irrespetos. Y que vamos a tomar todas las medidas necesarias y que quede claro, todas, para evitar que esos desastres y esos desmanes sigan ocurriendo. Buen día. ¿Qué tal que Mr. Donnelly supiera lo que le hicieron a Alejandra? Mejor que no lo sepa. ¿Y a propósito, Alejandra, dónde está? La internaron ayer en una clínica. ¿Qué? Sí, se puso muy mal con una hemorragia o algo así, no sé. ¿Y cómo está? Viva. Según mi papá, hoy le dan de alta. Ay, me da una rabia que los culpables estén acá en este salón, como si nada hubiera pasado. Bueno, eso tampoco lo sabemos todavía. Ay, como si fuera tan difícil de adivinar. Bueno, pero adivinando no podemos juzgar a nadie tampoco. ¿Entonces qué? ¿Lo mismo le va a pasar a todas las niñas que entren a este colegio? Bueno, no sé, Anaís. No sé, pero es la vida que nos tocó. ¿Somos o no afortunados? Gracias. Gracias. ¡Taxi! Hoy no vas a ir al colegio, ¿verdad? No, mamá, no creo. Y menos si seguimos aquí paradas esperando a un taxi desocupado. ¿Ustedes son la señora Lucía y la señorita Alejandra Paz? ¿Sí? ¿Por qué? Usted es el conductor de Esteban, ¿cierto? Sí, el señor Esteban me encargó de venir a recogerlas para llevarlas a su casa. Sigan, por favor. ¿La cosa ha sido en serio? Espero que recuerdes lo que hablamos. Generalmente no recuerdo nada de lo que me dices. ¿Me refrescas la memoria, por favor? No te hagas el imbécil. No quiero que contrates a Lucía. Pues me voy a tener que hacer el imbécil, entonces. Porque sí la voy a contratar. Aún sabiendo que te lo voy a cobrar. Mónica, tú todo me lo cobras. No tienes que advertírmelo. Es increíble que el regreso de Lucía te haya alborotado el poco carácter que tienes. Eso es lo que hacen las mujeres de verdad como un hombre. Te estás equivocando conmigo, Guillermo. Me equivoqué contigo desde el primer momento en que nos conocimos. Y mientras sigamos casados, tú haces lo que yo diga. Esa mujer no puede entrar a mis oficinas. Ya di la orden. Así que es mejor que la adviertas. Para evitarle una sorpresa desagradable. ¿No ibas para la escuela? ¿Para qué, mamá? Dijiste que ibas a hablar con la directora. Ay, sí. Pero espérate que en algún momento lo voy a hacer. Y mientras llegue ese momento, ¿en dónde vas a estar? Realmente estaba pensando buscar trabajo para ayudarles con cosas aquí en la casa. ¿Un trabajo? No, Lola. Eso no. Tú tienes que estudiar, prepararte. Ay, mamá. ¿Prepararme para qué? Para la vida. Para que el día de mañana puedas ir a la universidad, Lola. Ser una profesional, no sé, progresar. Mamá, entiende que eso es solo para los ricos. A nosotras nos toca trabajar. Por eso yo me voy a ir ya mismo a buscar trabajo. Lola, no. Tú no te mandas sola. Y no quiero que salgas a conseguir ningún trabajo. Tú sabes que tu papá y yo hemos trabajado toda la vida para que... Sí, ¿para qué? Para ser unos miserables. Mamá. Eso no es mi destino, entiéndeme. Por eso yo desde hoy decidí que voy a responder por mí. Gústele. Quien le guste. Oíste. Entonces usted es el acudiente de María Dolores Robledo. Sí. Bueno, ¿y por qué no vinieron sus padres? Porque están trabajando. Pero yo soy su hermano mayor y tengo poder para representarlos. Bueno, pues la verdad es que no creo que pueda hacer nada por Lola. Porque lo que hizo fue muy grave. Y las directivas del colegio y algunos padres de familia se rehúsan y que volvamos a recibirla. Muy grave. Pero si solo fue a una pelea con una compañera. ¿Una pelea? Sí. ¿Pero a usted quién le dijo que la expulsamos de la escuela por una pelea? Lola. Pues créame que Lola le mintió descaradamente. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Su hermana fue descubierta negociando droga con algunos jóvenes de su salón. No. No. Aquí tiene que haber un error. ¿Lola sería incapaz de hacer algo así? No. Pues es muy capaz. Y tengo todas las pruebas para demostrarse. Así es que la verdad lo siento muchísimo, pero no podemos volver a recibir a Lola en esta escuela. Y ahora por favor discúlpame, ¿sí? Perdóname señora directora, pero yo creo que esa no es la actitud para ayudar a un estudiante con problemas. Pero si es que nosotros tratamos de hablar con ella, pero fue imposible. Es más, creo que usted debería estar agradecido que no la denunciáramos. Porque si lo hubiéramos hecho, Lola estaría en este momento en una corrección. Por favor discúlpame, pero tengo clase ahora. Hasta luego.